Desde muy pequeño, Benito Martínez Hernández, de 50 años, se apasionó por la mecánica automotriz, pues su padre, Benito Martínez Vega, inició su taller en el año de 1985, el cual se llama Centro Automotriz BM, por lo que decidió estudiar una carrera técnica de automecánica en la Universidad de Brownsville, Texas, en la cual duró tres años. Sí, de hecho yo estudié aquí en el colegio en Brownsville, lo que es la carrera técnica, antes era Texas Homo College, Universidad de Texas, yo estudié tres años aquí en Texas Homo College, lo que era automecánics, y terminé y todo, ya después de que terminé ya me vine para acá, pero de hecho ya contaba con experiencia, porque iba a estudiar en las mañanas de 7 a 1 de la tarde, y de 3 a 7 estaba aquí en el negocio, era de todos los días, ya terminé y me gradué, y pues ya seguimos aquí, seguimos aquí, gracias a Dios. Al recorrer su taller, nos mostró cada máquina que utiliza para trabajar, como lo es el torno, prensa para sacar valeros, bujes y rótulas, equipo para montar y desmontar llantas, pero la que más presume es su nivelador de luces, que hice solo tener en su taller. Ahora sí que, el que está atrás de la señorita, ese es para alineación de luces de los carros, cuando las luces las traes muy altas, muy bajas o hacia los lados, con esto alineamos las luces, este, de hecho aquí en Matamoros, todos los únicos al parecer que alineamos las luces, verdad. Aunque Benito Martínez llegaba con experiencia, ya que eso fue lo que estudió, tuvo que comenzar de abajo, pues por más que le gustara la mecánica, lo primero que comenzó a hacer en el taller fue a barrer. Después, estuvo de ayudante, mientras que poco a poco conocía más sobre el para qué y el cómo se usaban las herramientas. Te empiezas, tienes que empezar barriendo, igual si eres, cuando ya conoces, pues empiezas de otra manera, pero por ejemplo, a conocer las llaves, los desarmadores, qué tipo de pinzas, todo eso, ya después de ahí te arrimas con alguien que sabe y como ayudante, verdad, ya pasas la etapa esa de ayudante, y ahora sí que poco a poquito te van soltando la chamba, pero tienes que tener a alguien atrás de ti para que estés supervisando los trabajos. El trabajo que desempeña Benito Martínez es complicado, pues está consciente que si falla un freno o una pieza sale defectuosa, puede ocurrir un accidente. Este tipo de trabajos que realizamos nosotros es muy delicado, es, a dar cuenta, suspensión, dirección, frenos, se te llega a zafar una pieza que armaste mal, hay problemas, se zapa la llaveante y puedes, un accidente. No es lo mismo la mecánica automotriz, que también es muy complicada, cada quien su género, pero la mecánica automotriz, por ejemplo, se daña un sensor, ahí el carro ahí se queda tirado, vas y lo recoges con la grúa, verdad, y no pasa de ahí, de que el carro ya no quiera prender, en cambio aquí con nosotros se te zapa una pieza y puedes provocar un accidente, no agarran los frenos, igual puedes dar un golpe, entonces digo, es un poquito más riesgoso, entonces debes tener más cuidado, más cuidado a la hora de ejercer tus labores. ¿Ya le han pasado a ustedes este tipo de problemas a sus clientes? Pues son contadas las veces, de hecho, no más que todo, muchas veces por defecto de la pieza, verdad, este, que la pieza sale defectuosa o el cliente no le engrasa y es cuando hay problemas, entonces siempre se recomienda igual engrasar los carros de perdido cada tres meses, y en tiempo de lluvia, pues una vez por, una vez de perdido al mes, para que te dure la pieza, lo que haga su función bien la pieza. Aunque le gusta mucho lo que hace, también tiene diferentes pasiones, una de ellas es el deporte extremo, pues patrocinó un equipo de carreras 4x4, el cual formó con sus amigos, mientras hacían competencias cada domingo en la playa Bagdad. ¿Es fanático del deporte extremo? En la actualidad y ahorita ya no, no hay tiempo para eso, igual este, si teníamos un equipo de 4x4, este, pues ahí andamos varios amigos, entre doctores, mecánicos, si tú ya sabes, llegamos a hacer como 18, 18 elementos, y en la actualidad pues nomás quedamos como unos 6, pero de hecho de repente nos juntamos, pero ya no como antes, como para ir a la playa, era todos los domingos antes, competíamos, hacíamos competencias de 4x4, en lo que es cuestión de carreras, igual de un tiempo para acá, hace 3, 4 años, ya cambió el sistema de competencia, ya andan los carros más arreglados, entonces para poder ganar tú una carrera de esas, pues tienes que invertirle mucho a tu vehículo, el motor, transmisiones, programación, entonces pues ya no, ya ahorita ya no, y los premios pues dijeras tú, es una buena lana, no verdad, es de cuenta que ya lo haces más que todo por competir y ganar, y decir, sabes que yo me eche a quedas, perdillas y métele más fierro, más lana, entonces llega un tiempo como que ya, ahorita anda mucho, mucho chavo de 20 años, 25 años, y pues ya nosotros ya somos de cincuentones. Nos mostró una de las camionetas que utilizaba para soquetear en los eventos de 4x4. Es una chiloquita, motor 4.0, esta sí está, ahora sí que está un poquito relado, lo que es diferenciales, el motor está relado, está programado, pues trae todos los aditamentos para el off-road, de ahorita te digo, no lo he usado ya, pero las veces que lo he usado, pues sí está trabajado muy bien, todo lo mandamos pedir exactamente para la camioneta, no que no le estamos inventando, que poniendo una cosa, poniendo otra. Su amor por el deporte siguió, pues también patrocinó y jugó en un equipo de softball, al igual que Creúno para niños, donde después de cada partido, se desestresaban conviviendo con una carne asada. De hecho, softball, patrocinamos softball equipos también aquí en dos ligas diferentes de Matamoros, eso también ya tiene tiempo para atrás, igual personalmente yo jugaba, traíamos buenos lugares y trofeos y todo eso, traíamos buen equipo, y patrocinamos también dos veces aquí en la Pía del Refugio, en la Liga Pequeña de Niños, ahí patrocinamos dos equipos, dos temporadas seguidas, y pues es lo que hemos hecho en cuestión del deporte, ¿verdad? ¿Cuál era el equipo, el nombre del equipo, de los equipos a los que usted patrocinaba, les ponía su nombre? Sí, sí, Centro Automotriz BM, se llamaban, se llamaban los equipos de los niños, igual, pues se les patrocinaba lo que era el uniforme completo, y de repente íbamos a verlos ahí a jugar, y por ejemplo acá con nosotros, pues también igual se llamaba Automotriz BM, y este, igual, te contamos con los uniformes y todo, y después del juego, pues una pachanguita, ya sabes. Bueno, y la razón por la que eso ya no fue, este, ¿cambió de gustos, o de un día para el otro, ya no, también los niños empezaban a faltar, o ya no quisieron jugar? Más que todo aquí, por compromiso se hizo lo que es la, este, el patrocino de los niños, por amigos y clientes que venían aquí, te pedían de favor, bueno, había posibilidades, igual ahorita, igual, hay verdad, pero, eso más que todo por cuestión de, 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 de amistad, y acá por ejemplo, el de los grandes, de nosotros, pues ya la raza también se cambió de ciudad, una liga la cerraron, la otra ya no nos convenía el horario, que nos ponían a jugar, ya a las nueve y media de la noche, entonces, pues ya sales cansado de la chamba, y ir a jugar, como que llegas a la casa a las once y media, doce, y venir a trabajar otro día a las ocho, ya sea más complicado, la verdad, esa fue la cuestión de que ya no. Actualmente, Benito Martínez sigue preparándose, pues su prioridad, es el taller que su padre fundó con mucho esfuerzo, y en el cual sigue dando mantenimiento a los vehículos, ya que los fabricantes de autos, cada vez usan nueva tecnología, que lo obligan a ser un mecánico vanguardista. Revista Vertical, periodismo que va a fondo.